Un peatón murió en un accidente vial en la vía Pepe Castro, entre el tramo La Paz-Valledupar, la noche del domingo 3 de noviembre. El hombre fue atropellado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga. La primera hipótesis indica que el peatón cruzó la vía sin precaución. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos. Un señor, ¿verdad? Un señor de edad. Un señor de edad. Un siniestro vial cobró la vida de un peatón en el tramo vial La Paz-Valledupar en la vía nueva Pepe Castro, jurisdicción del municipio de Valledupar. Según informes de las autoridades, el hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado domingo 3 de noviembre, cuando un peatón de sexo masculino, aún por identificar, fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. La hipótesis inicial sugiere que el peatón cruzó la vía sin observar, lo que provocó el fatal accidente. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro y localizar al conductor del vehículo involucrado. El cadáver fue trasladado por unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar a la morgue de Valledupar, donde será plenamente identificado. Las autoridades solicitan a los conductores y peatones extremar precauciones en la vía y respetar las normas de tránsito para evitar más tragedias. El vehículo de placa APL-31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPSalarmaCYJ o nuestra página web www.gpsalarmaCYJ.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.